Tú no sabes que yo te respaldo, ¿no es así? Pero francamente has estado tan distraída por Shotzi que creo que la pregunta verdadera aquí es ¿Estás tú lista para Asuka? Me parece buena pregunta de Dakota, pero tener ese tipo de duda en la cabeza cuando la oponente es esta oponente La siguiente contienda está para un cada una caída y presentamos primero los Saka Japón ¡A Asuka! Es hipnótica, excéntrica y metal Y eso es lo que le espera a Bayley, hay mucha tensión incluso dentro de control de daños ¿Qué pasará cuando estas dos gigantes se enfrenten en camino la semana que viene? Imagínense ¡Asuka, Bayley al regresar! Dice Grayson Waller, ¿no? Esto está pegando a mí para crecerse de mi fama, dice Grayson Waller, pero bueno La familia la semana que viene aquí en Friday Nights en MacDown va a ser gigantesco El campeonato de doble ruto que lo estará en disputa cuando Eoskine defienda la presea contra su compatriota japonesa Asuka Y esta noche en nombre de Eoskine, Bayley viene y no viene a jugar Es la oponente acompañada en el ring por la Kota Kai Y representando a control de daños, damage control es Bayley Recuerden, Royal Rumble oficialmente emanará el 27 de enero desde el Tropicana Field en Tampa Bay, Florida No se pierdan la oportunidad de estar allí si están cerquita Sin duda va a ser histórico Empezando el camino a Glass of Mania Asuka se labró un camino No voy a decir que fácil porque vamos, como perdió la presea y que no pasó allí en la noche Fatídica noche para Asuka en que terminó haciendo oficial Terminó canjeando su contrato de Money in the Bank y Eoskine Ahora está aportando el título pero la semana que viene que pasará cuando Asuka intente quitárselo Llegará con impulso O no, está por verse porque Bayley Bayley acaba de fallar Pero el pisotón como que funcionó Termina en la lona Asuka Cuidado, hacer rabiar a Asuka No es buena idea, torniquete al brazo Patadas A la cara exterior del muslo izquierdo de Bayley Ahora revienta de cara Asuka contra la lona Buscaba el candado a la cabeza Se escapa Asuka, el torniquete lo termina con un giro Bayley Se escapa, uno, dos Espalda plana, hay que aprovecharla, sea cuando sea Buenos reflejos de Bayley Tiene que caer incluso a la lona pero escapó Pidiéndole a nuestra árbitro Jessica Karp, por favor Necesito un momentito aquí Bayley sin duda una de las más grandes de todos los tiempos Nadie se lo puede quitar, lo ha hecho todo Y ahora, wow, 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 wow Por poco le envían a volar pajarito Termina realmente a lo otro lado de las cuerdas Pero ahora viene, se va a catapultar Está elevada y se lanza desde la tercera patada Las voladoras luciéndose Asuka Excelentemente bien hecho Wow, 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 wow Rompecaras, excelentemente inteligente de parte de Bayley Y hablando de, sigue precisamente esa zona La revienta contra el póster Temperatriz está en problemas Y estamos aquí en Friday Night SmackDown Y estamos viendo un combatazo entre Asuka y Bayley La semana que viene Asuka estará como retadora Frente a Eoskai, quien está afuera hoy entrenando para lo que va a ser ese combatazo La semana que viene Mucho en juego Contando, pasando Aquí en WWN SmackDown En Raw, en la tierra de NXT Donde Becky Lynch Se ha ido a la cima como campeona de NXT Familia, el hombre también causando estragos Y con esta, Bayley Uno, dos Y uy, la primera campeona Triple corona La primera campeona Grand Slam Bayley Cerca de sellar su destino ante Asuka Aquí esta noche Preparándosela Como quien dice A Eoskai la semana que viene Sin duda esa es la idea Ablandarla lo más posible Pero, uh, nada de ablandar Que le van a arrancar el brazo Que palanca el brazo Buscaba el Solsenflip Y el Solsenflip no llegó Lo que llegó fue Asuka Y por poco De verdad que le arranca el brazo Y, uh, codazo directamente a la cara Uf Uf, sigue luciéndose Asuka La verdad es que hay que tenerle cuidado Miren como el armó Muy bien Muy bien Que suplexa Alemán Y como lo armó De verdad Magistral Asuka Preocupada Dakota Kai Miren eso Qué poder Muy bien hecho Y el aterrizaje de Bayley Fue como que en la parte alta De los hombros Eso se vio Ouch Ahí va directamente a las cuerdas Y qué patadón Y esto es lo que tiene que evitar Bayley Ay, 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 ay La habilidad De la emperatriz Una vez empieza Realmente a golpear Cuidado Peligri Hablando de conectar Cómo la conecta Viene con más Directamente a la cara de la modelo Seguir Y uno Dos El combate Sin duda Le ha exigido A la propia Asuka Vean incluso la cobertura Que acaba de hacer Está desesperadamente Tratando de llevarse la victoria Esto empieza a ponerse Peligroso Difícil para ella Tipo Costemula Le da la patada Y ahora Cuidado Cuidado Directamente al estómago De Asuka Le regala otra Pero esa la paga La paga Le hace candado al tobillo Desde esa posición Miren cómo le tiene La pierna Toda torcida Y Bayley No tiene a dónde escapar No tiene a dónde irse Asuka continúa dominándola Ahora sí Más al estilo tradicional Logro incorporarse Para esto Oh, Bayley se escapa Pero Asuka Inteligentemente Se encarama En la segunda Y doble estocada A la cara Por el uno Dos Y cómo Bayley sigue en esto Pero directa A la palanca Al brazo Qué transición Qué poder El de Asuka Muy bien Bayley es una veterana Miren esto Cada vez que parece Que esto se acabó Para ella Le da la vuelta Literalmente A la situación Y aquí Muy buen Contraataque Y ahora Lo termina Con ese fulminante Destroza Que hará En el área Más sólida Del cuadrilátero Familia Precisamente En el borde Y ahora tiene Esto está empezando A tomar Ajá Esto está empezando A tomar Otro color Le ha pedido A nuestros Compañeros Comentaristas Aquí En inglés Apártense del camino Que esto No va a estar bien Para ustedes La tiene sostenida Por el privado Ándale Ándale Shotzi sonriendo Y Bayley Bayley dice No, no, no Yo está bien Como si hubiese visto Un fantasma Sin serán de haberle Cortado el cabello Haberte metido En ese problema Mira para atrás Y Y Uno Dos Tres Y Asuka diciendo ¿Cómo te atreves A quitarme los ojos De encima Siquiera Por un segundo La victoria Es para la emperatriz Del mañana Asuka Y Bayley está teniendo Pesadillas Con el rostro De Shotzi Y Bueno Esta es una gran manera De tomar impulso Y Asuka dice Bueno, gracias Pero yo no tuve Nada que ver Con esto Bueno, familia Y al regresar Emocionense Porque John Cena El 16 veces Campeón mundial Va a estar en la silla Caliente Del Grayson Waller Effect Esto es en vivo Aquí En Friday Night SmackDown